Música Trabajé toda mi vida para que ahora me paguen por no trabajar. Estoy pensionada. Ahora tengo tiempo hasta para mi monasteria que he querido trabajar siempre. A mí nada me queda grande. El banco le enseña a uno cómo debe hacer las cosas para que los negocios le funcionen. Y mi plan ahora es comprar un libro de cuentas para hacer las anotaciones, para ir llevando el control de los gastos y los ingresos. Yo he calculado que para diciembre ya puedo tener la plata para habilitar el negocio de las costuras. Si a mí me hubieran explicado todo esto antes, sería como la Silvia Cherache. Ha, 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 ha. Música ¡Gracias!